Hola, los quiero invitar al taller de uso de herramientas digitales. Este taller está principalmente dirigido a los adultos mayores, pero también podemos incorporar a todos los que quieran aprender. Y aquí les enseñaremos a usar el computador desde su inicio, a usar el teléfono celular y la cámara de fotos. Los esperamos los martes de 4 a 6 o los jueves de 10 a 12 del día.